Con el objetivo con el que iniciamos los foros de urbanismo del siglo XXI, de hacerlos participativos, de que toda la ciudadanía pueda opinar y pueda valorar este estudio de paisaje que se ha realizado. Lo tenemos abierto ya desde hace días a exposición pública y vamos a debatir todas las detalles y todas las valoraciones que hace este estudio de paisaje para el Plan General de Oceana Urbana de Castellón.